y ahora nos dirigimos hacia un santuario de la virgen que es parte de los atractivos que hay aquí en Bustamante aquí estamos en el santuario de la virgen de Guadalupe el cual se encuentra como ya pudimos ver en lo alto de un cerro y bueno pues este lugar es visitado por cientos de personas cada año precisamente el 12 de diciembre ya que aquí pues se le rinde tributo a la virgen de Guadalupe que podemos ver aquí en su altape desde este lugar la vista es increíble se puede observar el cerro de San Miguel y también la cabecera municipal el cerro de la virgen de Guadalupe Este es el cerro de San Miguel, se dice que ahí hay varias cuevas en donde hace un tiempo encontraron pues algunas ollas con dinero, esas son parte de las leyendas urbanas de Bustamante, pero aquí la gente dice que en esas cuevas han encontrado dinero de los tiempos de la revolución. Y de esta forma llegamos a la parte final de este video esperando les haya gustado, hasta la próxima.